Usted se va a quedar loca con esta receta porque esta... ¡Ay! Esta tortilla queda demasiado ricarda O sea, en verdad se te va a hacer charco la boca, cariña, la trompa Vas a empezar picando unas papitas Así que tal a la piel Yo tengo aquí dos papas medianas Ya saben que las conchas las guardamos para hacer el amarre Pícame esto a la mitad Pero despeguese, ganiña Piquémoslo así por la mitad y luego la atajamos Luego le damos otra vez Eso así ¡Cártala! Ahora solo queda picarla en cuadritos, así de este modo Ustedes la pueden picar como ustedes quieran Pero a mí me gusta así en cuadritos porque me gusta sentir la papa La sensación de la papa cuadrada en la boca no tiene precio, cariña Así que pícame toda la paporrita Luego la pones en un tazón, así Una cebollita Y vamos a picarla a la mitad Luego le picamos las dos puntas, de este modo ¡Y dele Juliana con eso! ¡Julianita, qué mala eres! ¡Pícala! ¡Es lista! Ahora busca un sartén y lo pones a calentar Y le metes un buen chorrazo de aceite de oliva Que esto no salía porque no sabía cómo usarlo Entonces hay que darle de arriba para abajo Miren cómo sale ese chorrazo ¡Qué rico el chorrazo! Le metes la cebollita de este modo Y le metes una revolcadita Como la que no te dieron nunca en la vida ¡Eso, cariña! ¡Métale a eso ricardamente! Después de un par de minutos Métale la papita picadita Así le agregamos la sal Bastantica sal Ahora solo queda esperar a que la papa esté lista Pero claro, hay que menuquearlo Y esto tiene que estar a fuego medio bajo Si le ponen fuego muy alto a esto Se les va a quemar Yo siempre lo tapo y lo voy destapando Y lo voy menuqueando Así, una y otra vez Sin dejar de menuquear Hasta que se vuelve un poquito dorado No sé si logran observar en la papa Y para saber que está lista Lo único que tienen que hacer Es obviamente probarla Eso no tiene más misterio ¡Y listo! Un huevazo Dos huevazos Tres huevazos Cuatro huevazos Cinco huevazos Seis huevazos Siete huevazos Y le metes la salecita Y le metes la pimientita negra Y le metes una revolcada Sale bien durongo Ahora le vamos a meter al huevo Toda la mezcla de papita que sacamos Se la meten toditita Yo la dejé enfriar un poco Para que no me vaya a cocinar los huevos Ahí de repente Y tan fácil como darle una menuqueadonga Para que se integre completamente Enciende la llama de la engordación Pongo un sartén Le ponemos la grasita que nos sobró De las papitas Y le metes una menuqueadita muy tierna Eso, tiernamente Ahora, no esperaba hacer esto Pero te voy a enseñar A cómo no hacer la tortilla Lo primero que hice mal Fue echar la mezcla Con el sartén muy caliente Luego le pasé la paletita Así y no, cariña Así no es También la tapé Y tampoco se debe tapar Eso me generó burbujas En la tortilla Entonces cuando la fui a voltear Ahí ya se notaba Que estaba sobrehecha Y sabía que estaba muy tostada O sea, en una tortilla Esto ya es que está Un poco quemado, cariña Así que así no la vayan a hacer Así que te voy a mostrar La manera correcta de hacerla Lo que tienen que hacer Es calentar el sartén A fuego medio-bajo Y le vas a poner La mitad de tu mezcla Y luego en vez de la paleta Le dan una menuqueada De este modo Para que se distribuya bien El huevo y las papas Y le salga también El aire que tenga Yo sé que nos vamos a tardar Un poquito más Por lo que el fuego Está medio-bajo Pero créanme, cariñas Vale la pena Luego le pegan Una menuqueadita así Verificale los bordes a eso Y cuando veas que los bordes Están de un amarillo pastelito Entonces vamos a darle la vuelta Eso Y mira Mira, mira nada más esto Mira Ay, pero despeguese Mira, mira Pero Ey, despeguese ya Y caiga también Ay Mira el color de eso Así es que tiene que verse Lo dejamos otro ratito cocinando Y listo Ahora sí Sáquenla Pónganla sobre un plato Lindamente Y mira nada más eso Pícala en ocho partes Así no la vaya a compartir con nadie Pero la regla es picarla en ocho partes Digo yo Mira nada más Cómo se ve Esa cosa de hermosa La papita La cebollita El huevito Y finalmente pues nada Hacer la engordación, cariña Mmm 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 Me ha sido buena